¿Cuándo eres ni cuándo de maja, no? Y se llamaban mayas en esta época. Nos dieron varios datos, ¿no? Cómo estaba cubierto todo de estuco, efectivamente. Estaba pintado y demás. Pero también usaron términos inapropiados, ¿no? Como el emperador. Aquí no había imperios. Esto no era un imperio. Tenía otra forma de gobierno. Tenía otra forma también de llevarse a cabo la política y demás. No era como en Roma. Tampoco era un coliseo esto, ¿no? Una plaza. Este... Luego, esas cuestiones del lenguaje, ¿no? También terminan, este... Pues por meter mucho ruido, ¿no? Y hay que precisar también. Decían, ¿cómo vas a meter una guacamaya ahí, no? O sea, es un marcador, ¿no? Entonces, también esto es importantísimo. Voy a regresar aquí. El arco maya, arco falso. Tampoco lo inventaron los mayas. Hay ocupación anterior. También como el caso, también las culturas de Mezcalán, Guerrero, lo usaron. Este arco falso. Sin embargo, este hecho que de este arco se le ha atribuido y se ha quedado... Repite una cosa mil veces hasta que se haga realidad. Algo así sucedió con este arco maya, arco falso. Como en el caso de que también los mayas inventaron el cero falso. También eso es un mito, ¿no es cierto? Lo inventaron los Olmecas. Bueno, al menos es el registro más antiguo. Ellos inventaron el sistema vigesimal y la representación del punto y barra. El sistema de órdenes también. Los mayas lo han inventado. Eso, al menos lo que nos dice hasta el momento la arqueología. Entonces, es importante salir de esta desinformación. Tristemente, en Honduras fue donde una reunión de académicos. Dijeron, no, los mayas nunca tuvieron profecías y mandaron al carajo todos los libros del Chilambalam. Y existen y son fuentes auténticas del siglo XVI, pero para los académicos de Honduras no existen. Es muy triste y es una vergüenza realmente que eso haya sucedido. Como bien comentaba, aquí se relata la historia de la ocupación también de esta ciudad denominada Copán. Bueno, creo que le faltó decir que ahí en la estela sacrificaban y sacaban corazones, ¿no? Pero bueno, nos decía justamente en conmemoración a uno de los gobernantes más importantes, ¿no? Que tuvieran su influencia aquí en esta ciudad. Que también tiene etapas constructivas. Que también tiene, como la ciudad de Senanáhuac, esta historia. Estos espacios también llenos de conocimiento, ¿no? Hablaban de este hallazgo, ¿no? Que hicieron de Mercurio. Pero bueno, esa es una de tantas cosas. Hay tanto que no se conoce. Hay ciudades que también recorreremos durante los programas que nos quedan de los mayas. Que aún no hay explicación cómo se hicieron, pero fue con trabajo. Fue con preparación. Fue con herramientas de conocimiento, ¿no? Pues muy bien, esto fue Copán. Esto fue una perspectiva interesante comentarlo desde esta brecha, ¿no? Ahora veamos otro que nos muestra el recorrido por la zona. Bueno, le quitamos el audio para comentar. Ahí están estas construcciones. Ahí nos hicieron de referencia para tener una proporción, ¿no? De cómo son estas estelas marcadoras que asombran, ¿no? Por su calidad expresiva. Por su calidad de trabajo artístico y técnico también. A ver, es uno de los sitios más visitados en Honduras. Ahí, al ladito, ¿no? Este, de la frontera de Guatemala. Este es el juego de pelota. Y vemos los módulos, ¿no? De roca, piedra, labrada, como fue ensamblada para componer, construir los templos. La plaza de las estelas, este es el que nos comentaba, ¿no? Esta plaza reservada, más pequeña, ¿no? Veamos los entornos, los espacios. Y también los accidentes, este, orográficos. En esas montañas que servían de indicadores para hacer arqueastronomía. Esto es importante, ¿no? También mencionar la ocopana. Se hacía medición de fenómenos celestes, pasos sanitales del sol. Este, las cabrillas, así conocidas, o las pléyades. Eclips, en fin. La astronomía era muy importante. Regía. La dimensión cultural también en esta ciudad de Anahua, Copán, así conocida. Muitas dimensiones. Antes, todo cubierto por tierra, ha sido despejado. Este es uno de los rostros más emblemáticos, representativos de Copán, el cual vamos a detener en un instante para que aprecien los detalles. De hecho, pistas como estas fueron descubiertas recientemente en la ciudad de Tonina, en un estado de Chiapas. O sea, en todo Guatemala, para llegar hasta Chiapas, esculturas semajantes a este estilo. Como esta ciudad es perdida entre la selva, cantidad, sepa con NAPQ, cuantas más haya por descubrir. Lo cierto es que es un patrimonio y que durante este año 2012 serán visitadas por más de 50 millones de visitantes. Este último trimestre de 2012 será un boom y ojalá que todo fluya bien en esos territorios que estarán atestados de gente. Vengan en 2013 para visitar con más calma. De todas formas es interesante hacer este recorrido con ustedes aquí, a través de la señal del canal Toltecayotl. Con esto les pedimos nuestra segunda emisión. El canal Toltecayotl, Anáhuac, Toltecayotl, AC, Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Segunda emisión de los mayas. Nos restan tres. Dejámos contar con su presencia. Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. La Sokamati. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.